Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a preparar hoy una masa de tarta saludable. Esta es la receta de mi mamá, pero yo le hice algunos cambios, ya que mi mamá usaba un poquito de grasa y un poquito de manteca, y yo la estoy sustituyendo por una grasa vegetal, que sería el aceite. Para la receta total, que nos va a salir mucha masa, voy a usar un kilo de harina común, de la más barata, de la más marroncita. Voy a vaciar acá en el bol aproximadamente tres cuartos, es decir, 750. Voy a dejar el otro cuartito por si necesito cuando amaso. Esto es recontra sencillo y muy fácil. Sal. Chorro de aceite de oliva. Chorro de aceite. Y como yo la voy a hacer saborizada, a mí me gusta la masa saborizada, le echo un poquito de acrobenzal. No saben lo rica que queda esta masa. Si no la quieren hacer toda, la pueden guardar en papel film, trozada en el freezer, y la van sacando a medida que la necesitan. Si no la pueden guardar cocida, como voy a hacer yo, ya con los rellenos. O pueden guardar también la tapa cocida sola en el freezer y después rellenarla. Con algo frío, inclusive también, queda muy rica. Bien, un poquito de ají molido. Y me faltó el pimentón. Un poquito de pimentón. Le va a dar un color re lindo a la masa y un gustito. El secreto de esta masa es que esté bastante tiempo en la heladera y que lo hagan con agua fría. Voy a traer el agua fría de mi freezer. Miren, casi congelada está el agua. Ahí está el secreto. Voy a ir agregando agua de a poco y enchastrándome los dedos ver qué cantidad de agua necesita mi masa. Esto depende del lugar donde vivan, de la humedad, del día que haga. Así que vamos a incorporarle el agua congelada y amasar. Vamos a empezar a agregar nuestro agua y amasar. No voy a poder hacer las dos cosas a la vez. Así que... Esto así, mirá. Con cariño, vas integrando. Viendo. Acordate que no se tiene que pegar en el bol. No te pases con el agua porque vas a tener que agregar demasiada harina. Esto va a ir a la heladera. Vamos a echar un poquito más de agua. Hasta que despegue completamente del bol y la amasamos. Así, lo más lisita que te pueda quedar, le ponemos una bolsita o un papel film y la guardamos en la heladera para que enfríe bien y la podamos estirar. Sacamos nuestra masa de la heladera. La vamos a cortar una partecita. Vamos a estirar. Y el resto la vamos a guardar en la heladera. Aceité todos estos moldecitos que tengo. Yo de estos hago varios. Así que voy poniendo y voy sacando del horno porque tengo dos nada más. Esta tarta es... Miren, con respecto a este plato, es más chiquita y justo que sirve siempre para una porción. Una sopita, una tartita de verdura y alguna ensaladita cruda. Listo. Resuelta la cena o el almuerzo. Vamos a cortar y les muestro. Vamos a amasar con el palote y vamos a estirarla bien, 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 bien finita. Mirá. Mirá el grosor que tiene. Bien finita. Esto lo vamos a poner en nuestros moldecitos. O si querés, en un molde grande. Todo lo que yo les digo puede servir para hacer emprendimiento. ¿Saben ustedes cuánto está en el mercado un tarrito de berenjenas en escabeche? 80 pesos. El equivalente a lo que sale hoy, que no es temporada, al kilo de berenjenas sale 75. Hasta la semana pasada salía 65. Fíjense que todo puede servir para hacer también nuestro propio emprendimiento. Voy forrando así todos los moldecitos. El resto se vuelve a amasar, se vuelve a estirar. El grosor se lo vas a dar vos. A mí me gusta bien finita la masa. Esta masa es súper generosa. Fíjate que tiende como a encogerse un poquito, pero mirá, da para remendar. Ahora vamos a rellenar y mandar al horno. También voy a hacer una tarta grande. Mirá todo lo que me queda de masa. Una tapa de pascualina te sale 50 pesos. Vos con un kilo de harina, que sale 30 en el chino, más dos cucharadas, tres cucharadas de aceite. Condimentos. Te haces tu masa. Quesito de rallado arriba y al horno. Y ahora les muestro como queda la tapa de tarta terminada. Los rellenos de estas tartas están en el otro capítulo. Los rellenos de esta tarta están en otro de los videos. Mirá. Mirá que monona. Qué hermosas. Bueno, espero que les haya gustado la receta de hoy. Y que la hagan, que la disfruten. Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima receta.